Mambo, cojo, que viste verlo Dime cosas esta noche que me duelan Hazme cosas esta noche que me lleran Porque por fin he decidido terminar con nuestro amor Ya lo nuestro es tan solo una rutina Ya lo nuestro se ha tornado cada día En un cielo tan oscuro que ya nunca tendrá sol Compréndeme, yo lo entendí Desde hace tiempo en decirte la verdad No creas que yo siempre mentí Tú sabes bien que fuiste todo, todo en mí Pero uno nunca sabe del mañana Del amor que ayer sentía, hoy no hay nada Hoy me duele decidirlo pero en la realidad Escúntame Yo contigo ya no encuentro la alegría De nuestro sueño se arruinó la fantasía De nuestro cuerpo ya pertenece el amor de ver mi mar Lo debo olvidar Lo debo olvidar Yo deberé en la otra vida La nuestra ya está perdida Es muy difícil Del aceptarlo El aceptarlo Adiós, mi odio Adiós, mi vida Y ahora me iré Y no te imaginas Cómo me siento ahora, y desde la tristeza Espero que me perdones, y con él estando Adiós mi amor, adiós, adiós mi vida ¡Vamos! Yo te veré, en la otra vida La nuestra, ya está perdida Es muy difícil, ver aceptarlo Adiós mi amor, adiós, adiós mi vida Y ahora me iré, y no te imaginas Cómo me siento ahora, y desde la tristeza Espero que me perdones, y con él estando Adiós mi amor, adiós, adiós mi vida Qué miedo, qué miedo Música 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 Música